Y si tú te vas, yo no voy a llorar Yo no voy a subir, yo no voy a llorar Yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar Y si tú te vas, yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar Yo no voy a beso a la noche entera, como un par de mil y chavos en la carretera Porque yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar Yo me voy a la noche entera, como un par de mil y chavos en la carretera Porque yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar, por alguien que a mí no me quime Porque yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar Y si tú te vas, yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir, yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar Yo no voy a sufrir Yo no voy a llorar Un aplauso para él Oye, ¿cómo dice? Yo no vuelvo, me levanto todos los días a las 6 de la mañana Y aunque tengo que pararme de la cama, no tengo ni nada Vives a la vida, opinan, pero al final yo no escucho nada Vivo peleando con nebollos, con mis sombras, me cambiando ¿Y quién me dice a mí? ¿Quién me enseña a mí? Dime cómo lo hago, cómo soy feliz, he cerrado en mi cuarto No quiero ni salir ¿Y quién me dice a mí? ¿Quién me enseña a mí? Dime cómo lo hago, cómo soy feliz, he cerrado en mi cuarto ¿Cómo dice? Y es que nunca, nadie te pido nunca Yo quería por dentro, yo no, soy otro, no estoy solo Porque nunca, me había notado nunca Me siento solo en mi cuarto, prefiero olvidar Porque cada día que pasa se siente igual Me riendo pa' no llorar, la depresión es real Pero ya me acostumbré ¿Y quién me enseña a mí? ¿Quién me enseña a mí? Si yo lo tengo, todo lo que no agradece Estoy tan vacío, no lo voy a entender Tantas preguntas que no quieres responder Ya puedes salir, pero no encuentro la puerta Y yo mismo me entiendo, no doy de mentir Pero yo mismo me entiendo, nadie sabe como yo perdiendo